Dinero y política son los dos factores que estarían en el trasfondo del Trans 450, sumándose otro factor no previsto. Aquí en Los Reporteros le contamos la posible sanción al país si incumple con la obra. Los intereses ocultos detrás del Trans 450 no son solo políticos. También existen motivaciones económicas vinculadas al tema de los subsidios al transporte público y al interés de los transportistas en ampliar el término de la concesión en el manejo del sistema de buses de 12 a 25 años, según revela la publicación de una carta de entendimiento entre los transportistas y la municipalidad suscrita a fines del 2013. Los transportistas, aglutinados en la firma Inversiones Múltiples y de Transporte Invermut S.A.D.C.B., definieron con la municipalidad del exalcalde Ricardo Álvarez las reglas del juego para operar, mismas que ahora quieren cambiar. En la firma de entendimiento se habla de una concesión de 10 a 12 años, pero ahora Invermut quiere de 20 a 25 años de concesión. Están de por medio 750 lempiras que reciben de subsidio por cada unidad de transporte que les otorga el gobierno. Se estima que circulan en la ciudad 1.400 buses amarillos, 1.500 buses rapiditos y unos 8.000 taxis. En la primera etapa de Trans 450, que incluye la habilitación de dos corredores de un total de cinco, al menos 400 buses dejarán de circular, y eso en términos económicos es mucho dinero. De ahí, la presión por que se habiliten los carriles para carros livianos, para dar largas al Trans. De entrada, esta sugerencia la rechazan los usuarios, es decir, la gente afectada. La gente beneficiada como Doña Flor, que prefiere que termine la obra. Aparentemente se mira bonito, y esperemos que cuando funcione, funcione bonito. En lo que se empieza hay que terminarla. Lo que opino es que debería de acelerarse un poco la finalización, más que todo, del proyecto, y que sea atrasado por desprogramación de los entes que han estado en la alcaldía. Eso no debería de justificarse. La preocupación de los usuarios de que no se termine la obra es comprensible, asegura el excoordinador del Trans 450, Arnoldo Avilés, al señalar que si se abren esos carriles, tal como lo propone un regidor del Partido Libertad y Refundación Libre, y cuya iniciativa acuerpan los transportistas, Honduras corre el riesgo de ser sancionada por el BID por no usar la obra, para la cual se otorgó un préstamo. De no utilizarse rápido esto, también se corre el riesgo de que el BID, que ha sido el ente que ha financiado este proyecto, que es un préstamo al Estado de Honduras, no a la municipalidad, pueda sancionar si el proyecto termina utilizándolo para otra cosa. Por ejemplo, de lo que se habla de meter ahí los carros particulares, lo cual, a mi criterio personal, sería un grave error. Pero el presidente de Invermut no piensa lo mismo. Pero yo creo que de repente podría ser una salida que se usen esos carriles exclusivos que están para el Trans 50 ahorita, mientras de repente pueden mejorar o reparar las vías que están alternas a la par. O sea, si hay carriles que se están utilizando ahorita, que necesitan ahorita en la actualidad una reparación, pues pasar a usar el carril que se construyó para el Trans y darle mantenimiento o reparación a los carriles que en la actualidad estamos utilizando. Y así de repente, pues, para que en el futuro nosotros entremos a operar y los otros carriles ya estén en últimas condiciones para el público en general. En Honduras, la figura de los subsidios al transporte para que el usuario final del bus no pague el costo real del pasaje surgió desde 1985. Pero, al pasar el tiempo, este bono a los transportistas parece desfigurarse y se desconoce a ciencia cierta cuánto reciben y cómo lo invierten. En el caso del Trans 450, niegan a pie juntillas que les mueva el interés económico. No, de ninguna manera. O sea, como le he explicado anteriormente en esta entrevista, nosotros hemos puesto todo lo que ha estado de nuestra parte para poder impulsar el proyecto y no estamos pensando en si vamos a ser perjudicados porque hoy tenemos algún subsidio y mañana no lo vamos a tener. Estamos pensando en, de repente, mejorar el sistema de transporte para la ciudad, que la ciudad tenga otra manera de cómo transportarse el usuario, mejorar de repente en algunas cuestiones de contaminación, de viabilidad y darle un mejor servicio al usuario que es el cliente que es de quien nosotros vivimos. En caso de abrirse los carriles para el paso liviano de vehículos, se cree que los 350 buses entre amarillos, ejecutivos y rapiditos que diariamente circulan desde el centro, pasando por el estadio, emisoras unidas, hasta llegar a la colonia Kennedy, no respetarán las reglas. Ellos también lo usarán y destruirán por completo el tránsito. Las autoridades de tránsito se preparan ante un eventual escenario. Tenemos que tomar algunas consideraciones y algunos aspectos porque se necesita mayor vigilancia, sobre todo de parte de la autoridad que somos nosotros, porque sabemos la educación vial de nuestros conductores y es posible que no solamente los vehículos particulares y livianos ha dado mucho de esta vía rápida, sino también algunos vehículos pesados, que indudablemente esto vendría a ocasionar mayores trastornos sobre lo que ya tenemos en este momento. En caso de concretarse la presión política que se ejerce sobre el alcalde Nasri Aspura para habilitar los carriles del Trans450, será necesario destacar a tiempo completo las 24 horas del día a 20 agentes de tránsito para evitar que los buses invadan la zona. Tegucigalpa apenas tiene 80 agentes para controlar el tráfico en 52 puntos álgidos y con 20 agentes menos, el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Posiblemente debe ser una cantidad mayor a eso. ¿Mayor a eso? A 10, a 5 que usted está mencionando. ¿Cómo cuánto podría ser? Yo creo que si en hacer un estudio rápido y mirando la longitud del tramo estoy hablando de alrededor de unas 15, 20 policías durante, por lo menos, todo el día, ¿verdad? Y en hora de la noche porque hay que considerar que si un vehículo pesado ingresa a ese tramo, no sé en realidad la forma que está diseñado, pero yo debo entender que posiblemente puede ocasionar daños. Entre los intereses ocultos de la política y los económicos que representan el subsidio y las concesiones, ahora el Congreso Nacional entra en escena para investigar una obra en movimiento. La habilitación o no de los carriles del Trans 450 está ya en el ámbito político, mientras Tegucigalpa, el Cerro de Plata, apuesta a que su modernidad no tarde otros 40 años. En su primera etapa, el Trans 450 beneficiará a unas 150 mil personas, pero cuando estén listos los cinco corredores, el número ascenderá a un total de 700 mil personas. El Trans, dicen los expertos, es un éxito donde opere, pero aquí, en la capital, su suerte está en el aire.